Hola amigos, hemos comenzado el tiempo de Pascua. San Pablo decía, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y es verdad, nuestra fe está consolidada y basada en la victoria de Cristo sobre la muerte, en la resurrección. Y eso llena nuestro corazón de muchísima alegría. ¿Por qué? Porque Jesús nos abre la esperanza de una nueva vida, de la vida eterna. Por eso, este tiempo de Pascua es un tiempo para vivirlo y celebrarlo, y para alegrarnos en familia. Por eso, que en familia, con tus hijos, puedas tener una ocasión especial, con una cena especial, con unos regalos especiales, unos dulces, pero sobre todo, participando en la Eucaristía, donde juntos, como familia, como iglesia, celebramos la resurrección de Jesucristo. Que estos días, pues, entonces, sean días para manifestar y mostrar esa alegría que tiene el cristiano. El cristiano no es triste, sino el cristiano es alegre y transmite la alegría de Cristo resucitado. Que Dios te bendiga y una feliz Pascua para todos.